Hola a todos, damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente a hoy 3 de junio del año 2006, es la reunión 21 del presente año y reunión 258 desde que se inició la presente gestión municipal, el alcalde me ha solicitado que les transmita sus disculpas, él se ha ido a una reunión de trabajo, justo ha sido programada a esta hora y entonces no va a poder acompañarnos el día de hoy y voy a estar a cargo de la reunión del día de hoy. Por favor señorita secretaria general, si vas a pasar la lista. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, Justina Prado Roca. Presente. Comisario de Miraflores, Comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divincri Sur 1, Comandante PNP Hugo Alvis Úñiga. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del Comandante PNP Fran Chang, la Capitán Lina Pimentel. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante PNP Saúl Luján, el Capitán Óscar Choquehuanca. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, en representación del Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Miriam Velásquez Moreno. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla, el licenciado Alonso Ortiz. Hay curo, señor Gerente Municipal. Muchas gracias. Entonces, con el currón reglamentario damos inicio formal a la reunión. Primer término, el informe de nuestro secretario técnico, el gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto B. García. Gracias, señor Gerente Municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, compro con informar a ustedes lo siguiente. Décimo tercer aniversario de la Central Alerta Miraflores. La Central Alerta Miraflores, un día como hoy, 3 de junio, desde el año 2003, viene desarrollando sus actividades en pro de la Seguridad Ciudadana del Distrito. Ahora, en el año 2016, celebra su décimo tercero aniversario desde que inició este proyecto, que empezó con tan solo 5 operadores. Sin desmerecer la calidad de la atención que siempre se ha impartido y se viene brindando. Actualmente, la Central Alerta Miraflores cuenta con 120 operadores, quienes son pieza fundamental en la función principal de la Central, el de accionar las fuerzas operativas de Seguridad Ciudadana en forma automática e inmediata, en base a procedimientos establecidos, las 24 horas del día y los 365 días del año, teniendo a la fecha un registro de más de 1.200.000 atenciones. Para lograr los objetivos de la Central Alerta Miraflores, se realizó un trabajo en conjunto con equipos que conforman cada una de las plataformas, apoyadas por el sistema tecnológico que se administra y la gama de medios interactivos de comunicación y de control, convirtiendo a la Central Alerta Miraflores en una multiplataforma. Actualmente, podemos mencionar que la Central Alerta Miraflores se encuentra con una de las mejores centrales del país a nivel de los Centros de Comando y Control, C2, en camino a denominarse un Centro de Comando y Control, Comunicación y Cómputo C4. Solicito al comité un aplauso para la Central Alerta Miraflores. Asimismo, informo de que con relación a las elecciones del día domingo, se ha coordinado ya con la Policía Nacional los aspectos de la seguridad. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tendrán a su cargo la responsabilidad de la seguridad interna y externa, el serenago patrullaje en mediaciones de esos establecimientos y de todo el Distrito de Miraflores, con la finalidad de prevenir y neutralizar acciones delincuenciales, garantizar el normal desarrollo de las actividades programadas, la integridad física de las personas, bienes públicos y privados y ciudadanía en general. Son 17 locales entre centros educativos e instituciones que han sido considerados como centros de votación en el Distrito de Miraflores. Asimismo, cumplo con informar que el día miércoles 1 de junio se procedió a la instalación del Servicio de Defensa Pública en la Comisaría de Miraflores, con presencia de representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional y Municipalidad de Miraflores, y estará a cargo del Defensor Público, Abogado Guillermo Jesús Saba Vega, quien desempeñará sus labores en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Asimismo, se ha dado conocimiento que se ha establecido un servicio de día y de noche en lugares de presencia turística, especialmente en el mercado indio y similar, para abrir la seguridad a los visitantes de acuerdo al encargo que me dieron la semana pasada. Asimismo, se ha cumplido con el encargo de establecer una coordinación entre la Divincri y la Asociación de Bancos. Esta coordinación es para establecer una mesa de trabajo entre ambas entidades a fin de dar a conocer la modalidad de estafa que se mencionó en la sesión anterior del COIC. La mesa de trabajo estará a cargo del Comandante Alvich, Jefe de la Divincri, y asimismo funcionario de las BAN, el día 9 de junio a las 9 de la mañana en el Estadio Bonilla. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. Respecto al tema de las elecciones, el día domingo, hay que tomar en cuenta que en la primera vuelta hubo muchas colas, ¿no? Entonces, para poder prevenir incluso la seguridad de estas personas, no vaya a venir gente con malas intenciones para querer cometer algún acto ilícito contra las personas que están esperando poder entrar a los locales de votación. Y otro tema es el tema del tránsito, ¿no? Para poder encargarle al señor Armando Mendoza para mejorar los temas de tránsito alrededor de los locales de votación y que los autos no se estacionen en lugares prohibidos. Entonces, con estas coordinaciones que usted está haciendo, señor Vega, junto con la Policía Nacional para poder prevenir cualquier acto doloso ese día. Se había coordinado ese tema ya el día de ayer en la reunión operativa que hemos tenido y vamos a reiterar la disposición que está indicando usted. Muchas gracias. Informe, por favor, del señor comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge. Señor gerente municipal, muy buenos días. Señores integrantes del CODISEC Miraflores, invitados a los ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Durante la semana del viernes 27 de mayo al jueves 2 de junio, la comisaría de Miraflores ha realizado 18 operativos en coordinación con el personal de Serenazgo. Se han intervenido aproximadamente 270 personas. Se ha logrado intervenir también en delito flagrante a cuatro personas por la comisión del presunto delito contra el patrimonio hurto agravado en la modalidad de tenderos. Asimismo, en el operativo de alcoholemia al fin de semana, se ha intervenido a nueve personas por conducción en estado de ebriedad. También en un accidente de tránsito, se ha detenido a otro ciudadano por peligro común. Como ya estaba comentando el gerente municipal, perdón, el gerente de seguridad ciudadana, tenemos en lo que es Miraflores la jurisdicción específica del distrito de Miraflores que corresponde en el área 1 y 2 de la gerencia de seguridad ciudadana. Tenemos 17 locales de votación. Hemos recibido apoyo de personal policial de la región Lima. A partir de mañana a 06 de la mañana se cubren los servicios. Y también, como indicó el señor gerente de seguridad, el miércoles 1 de junio se instaló el servicio de defensor público en la comisaría de Miraflores. Se ha previsto un ambiente para que el defensor público realice sus actividades. Como ya lo indicó, es el doctor Guillermo Jesús Saba Vega, quien va a elaborar de lunes a viernes de 08 a 17 y 30 de la tarde. Eso sería todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, comandante. A continuación, el comisario de San Antonio. Por favor, el mayor Persia Espajo, Mederos. Buenos días, señor gerente municipal, señores integrantes de la mesa, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, invitados todos y quienes nos observan por la señal de Miraflores. La comisaría de San Antonio, en la semana del 27 de mayo del 2 de junio, luego de desarrollar diferentes operaciones policiales, ha tenido los siguientes resultados. Operativos realizados, 11, de los cuales han intervenido un total de 560 personas aproximadamente. Personas detenidas por delitos, 2. Captura en banda por delito contra el patrimonio, hurto de autopartes. Intervenidos por hurto en la movilidad de tenderos, 2 personas. Vehículos intervenidos, 250. Y paletas impuestas por la infracción al reglamento general de tránsito, 8. Asimismo, continuamos los operativos de motos lineales y lunas oscurecidas, en coordinación permanente con la jefatura del área 3, a fin de prevenir ilícitos penales en la jurisdicción de la comisaría de San Antonio. Eso es todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, mayor Percias Pajo. A continuación, el informe del jefe de la Divincri, comandante PNP, Hugo Alviz Úñida. Buenos días con todos los representantes de Seguridad Ciudadana y con los vecinos que nos vean en Miratv. Efectivamente, esta semana hemos tenido un promedio de 15 operativos que hemos realizado por las jurisdicciones, tanto de Miraflores y de San Isidro y Lince, que también tienen a cargo la Divincri. Asimismo, dentro de las intervenciones, se han podido ubicar y capturar a uno que está requisitoriado, que también ha sido puesto a disposición de la autoridad competente. Posteriormente, se siguen realizando investigaciones propias de la labor para identificar y capturar a diferentes autores de hechos que están pendientes de solución. Se han realizado también las coordinaciones con diferentes autoridades y con el jefe de Seguridad Ciudadana, con el Augusto Vega García, a fin de coordinar con uno de los representantes de hoteles y ver la seguridad propia que debe haber en nuestra zona. Por eso, es lo que ha tenido por esta semana la Divincrimina Flores. Gracias. Muchas gracias, comandante Alviz. ¿Los demás miembros de la Policía Nacional, si desean hacer algún informe? Si no es así, ¿algún miembro de la mesa quisiera hacer algún informe? El señor Carlos Yerena, subgerente de Defensa Civil, por favor. Señor gerente municipal, buenos días. Señores miembros de la mesa, tengan buenos días. Señores vecinos que nos siguen por las ondas de Miratv. Básicamente, el señor gerente municipal, para indicar que este jueves 16 de junio, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo el primer simulacro de sismo y tsunami a nivel nacional. En tal sentido, lo que tenemos que hacer todas las instituciones, dentro de ellas las que estamos en esta mesa, es poner en práctica nuestros protocolos ante esta situación. Nosotros vamos a definir algunos escenarios y los vamos a estar participando para desarrollar lo que ya anteriormente hemos desarrollado en este distrito. Tenemos 14 puntos en donde hemos establecido 14 almacenes soterrados, pero de ellos vamos a implementar 3 puntos principales. Eso es todo, señor gerente municipal. Perfecto. Para ese día hay que hacer una coordinación también al interior del palacio municipal, ¿no? Muy precisa con todas las áreas, ya que la zona en donde normalmente salíamos los trabajadores de la municipalidad está actualmente en obras por el estacionamiento subterráneo. Entonces, todo el personal de la municipalidad debe tener claro que la salida va a ser hacia el otro lado, ¿no? Efectivamente, doctor Mesa, ya se ha coordinado con los brigadistas que nos van a permitir evacuar a las personas hacia la calle 10 Canseco y el parque Raúl Porras Barrenechea que está a espaldas suyas y esto ya es forma del protocolo que vamos a implementar ese día. Perfecto, muchas gracias. ¿Si hubiera algún otro informe? ¿No? Entonces vamos a pasar a la exposición sobre el banco de seguimiento delincuencial a cargo del señor César Castillo, de la central Alerta Miraflores. Adelante, por favor. Buenos días, gerente municipal. Buenos días a todos los integrantes del Comité de Seguridad Exciana. Este trabajo que se ha desarrollado es, por primera vez hemos podido desarrollar un trabajo en conjunto, básicamente con el apoyo de la información de las comisarías del distrito, la comisaría Miraflores y la comisaria San Antonio y con el apoyo de la fiscalía del distrito. Como le digo, por primera vez se permite trabajar en equipo y contar con información un poco más allá de la que contamos en Seguridad Exciana. Este es un trabajo que es la primera información de los meses de octubre a diciembre de cuando comienza la fiscalía a trabajar en la parte del distrito de Miraflores. Dentro de los datos, de los hallazgos que encontramos, la cifra del universo, el 100%, son 124 personas intervenidas. De esas 124 personas intervenidas, como podemos observar en la gráfica, por el género, el 62% de esas 124 personas intervenidas son varones, el 62%. El 38% son mujeres. Asimismo, se entiende que de las 124 personas intervenidas, el 89% son mayores de edad y un 11% que son menores de edad. En la siguiente gráfica vamos a determinar dónde fueron intervenidas estas personas y hacia dónde fueron derivadas. Según el lugar donde se cometió los hechos, el 23% de esas personas intervenidas fueron derivadas a la comisaría de San Antonio. Los hechos han ocurrido en el área 3. Y el 73%, el 77% fueron derivados a la comisaría de Miraflores porque los hechos ocurrieron entre el área 2 y el área 1. Asimismo, estas personas intervenidas, el 99% no son del distrito, residen en otros distritos, no son del distrito de Miraflores, el 99% de esas personas intervenidas. Y el 1%, el 1% de las 124 personas intervenidas, solo el 1% es residente del distrito, al cual tenemos identificado y las comisarías igualmente. Para diagramar y poder visualizar una idea más visual, ahí podemos tener las tres áreas graficadas y en porcentaje y en cantidad. El área 1 con el 47%, que eso es un total de 58 personas intervenidas. El área 2 con el área 2 con el 31% y eso equivale a 38 personas intervenidas. El área 3 con el 22%, el cual equivale a 28 personas intervenidas. En esta gráfica lo que nos muestra es, de los 124 personas intervenidas, el 55% cometieron falta contra el patrimonio, con un 40% que son los delitos y 5% que son infractores legales. En este siguiente cuadro podemos desagregar a dónde fueron cada uno de estas personas, a dónde fueron derivadas según el tipo de hecho. Dentro del delito contra el patrimonio, 48 personas, que son el 39%, fueron derivadas a la fiscalía y una persona que fue requisitoriada en los tipos de hechos de falta contra el patrimonio, 11 personas pasaron al jugado de paz y 57 personas desistieron, podemos presumir que desistieron de la denuncia a los agraviados o no se visualiza en el sistema. Con referente a los infractores... Perdón, ¿qué quiere decir que no se visualiza en el sistema? Significa que esas personas, el agraviado, el agraviado no hizo la denuncia o comió una falta, de repente puede ser el tema de tenderos que el local comercial simplemente no quiso participar también en este proceso, ¿no? De continuar su... formalizando... Eso es básicamente, ¿no? Ya, entonces es o que el agraviado no hizo la denuncia o que nosotros no sabemos qué es lo que pasó, más que no se visualiza. O sea, digamos que hay un tema, que habría un tema pendiente nuestro para poder determinar las causas de que esas 57 personas no hayan seguido, digamos, el camino para poder encontrarles alguna responsabilidad. Así es, como... Ese es un trabajo que... que es por instituciones, entonces ahí lo que queda es ir un poco más allá, ¿no? Y que nos permitan, de repente, con esas otras áreas, ¿no? Buscar cuál ha sido la finalidad de esos procesos, de esas personas, ¿no? Ya, ok. Entonces, ese tema hay que aclararlo para el siguiente reporte, para que podamos afinar qué es lo que está sucediendo respecto a esas personas. Correcto. Correcto. En cuanto a los infractores, tenemos el mismo caso. Tres pasaron al fiscal y familia y cuatro, igual que tenemos la misma modalidad que desiste o no lo tenemos visualizado. Siguiente. Para concluir, tenemos un cuadro resumen final. De los 48 que pasaron a la fiscalía, cinco están en archivos definitivos, 33 fueron denuncias formalizadas, cinco que fueron procesos inmediatos y sí, tenemos el mismo caso, cinco que... O sea, cinco que desistieron o no se visualiza en el sistema. Según esto que me dicen, esos cinco que no se visualizan, la información que teníamos de repente era por el nombre. Si el nombre está mal escrito, no lo podían ver en el sistema de la fiscalía. Ese es el reporte que tengo. Bueno, hasta ahí hemos avanzado porque es un trabajo, como lo digo por primera vez, un trabajo que se ha trabajado con las comisarías de Miraflores, San Antonio y la fiscalía. Si tienen alguna pregunta, para poder atenderla. Sí, yo quisiera que puedan, si es que hay comentarios por parte del Ministerio Público o del Poder Judicial respecto a lo que nos ha mostrado la central de alerta Miraflores, porque la idea es que podamos aportar todos para poder mejorar esa estadística y saber efectivamente qué es lo que pasa con las personas que cometen delitos o faltas en el distrito. Entonces nos gustaría saber qué opinan respecto a esto, cómo podemos tener una mejor comunicación tanto con la policía como con las otras instituciones para poder encontrar en qué estamos fallando en todos quienes estamos involucrados en los temas de seguridad ciudadana. Sí, la doctora Celá, por favor, del Ministerio Público. Buenos días a todos. Bueno, antes de hacer el comentario, sí quiero tomarme la licencia de agradecer las gestiones realizadas por la municipalidad para el tema de conseguir un abogado defensor. La verdad es que aplaudo mucho esa gestión porque sin duda va a facilitar nuestra labor de investigación mucho más rápido. En relación al esquema que se ha presentado, a las gráficas, sí quiero indicar que sí me preocupa un poco el tema del índice de las personas que se desisten de la denuncia. Sé que han ido a la Fiscalía para obtener un reporte, pero en realidad a nivel preliminar no hay personas agraviadas que se hayan desistido de la investigación. A nivel preliminar en sede fiscal todas las personas acuden tanto a la policía a prestar sus respectivas manifestaciones y a la Fiscalía también de igual forma. Lo que nosotros no tenemos y no visualizamos en el sistema es lo que ocurre después de formalizada una denuncia o después de llevado a cabo una audiencia que culmina el proceso. Entonces, no sé exactamente a qué se está refiriendo con personas que se desisten porque a nivel preliminar son muy pocos las personas que denuncian y después cuando se les cita para que vayan a prestar su manifestación y ampliar y aclarar un poco cuál es el tema que están denunciando no se presentan. Es muy poco el índice y el porcentaje que usted había señalado es bastante alto. Lo que tendríamos que de repente César determinar y hacer un esquema distinto al que nos has presentado es hacer tipo un árbol para ver en qué momento las personas si es que se desisten en qué momento se desisten porque de repente lo que sucede es que se comete un hecho en la calle y las personas no acuden a la comisaría a hacer la denuncia. Es una hipótesis no lo sé. Habría que ver eso. Los casos que hemos visto con la Fiscalía realmente solamente son los 48. Esos 48 es la primera cifra. El resto son... O sea, de los 124 hay 48 que llegaron al Ministerio Público. Sí. ¿No es cierto? Y en el siguiente cuadro podemos ver ese es el trabajo con la Fiscalía. Esa es la información. Cinco están en archivo definitivo según la información que hemos obtenido. 33 denuncias formalizadas cinco en proceso inmediato y cinco de los que no se visualiza. Según la información que nos dieron era que de repente el nombre era mal escrito y al momento de buscarlo por eso no lo visualizaba. Ya. A ver. Perdón. El comandante Maguiño Porras está dando la mano. César, una pregunta. ¿Has contrastado esa información con la comisaría? Sí. Los 48 están en la comisaría. Ya. Se debe entender también que hay investigaciones que son ampliadas para la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía solicita la ampliación de investigación por falta, sea por falta de medios probatorios, sea porque falta una declaración. Entonces, en el sistema de ellos, ellos no lo cargan todavía como si archivan o si denuncian ese hecho en vista de que todavía se encuentra en la comisaría en ampliación. A lo mejor habría que, como indicó el gerente municipal, hacer el seguimiento cuál es el estado de estas cinco denuncias o intervenciones en la comisaría. Yo te agradecería que coordines con el estadístico de mi comisaría. con mucho gusto nosotros lo atendemos para ver cuál es la situación real de esas cinco personas o intervenciones que hemos tenido. Y, como indicó el gerente, hay que coordinar, no hay ningún problema y que ni una, o sea, nadie debe quedar al aire. De que existan personas que se desisten, sí las hay, pero es un mínimo, es un mínimo. Te agradecería, por favor, que te apresones y lo coordinamos con el estadístico. Sí, es cierto. Perfecto. La doctora Velázquez, por favor, del Poder Judicial. Quería consultarle, ¿esta información lo han trabajado con los juzgados de paz letrado? No, no. Ah, ya, sí, porque me sorprende que solamente se hayan remitido juzgados de paz letrado 11 denuncias, somos 5 juzgados, bueno, yo estoy desde marzo, este es su reporte del 2015, pero... De octubre a diciembre de 2015. Yo estoy desde marzo. Pero igual, en lo que va del año hay más denuncias por faltas contra el patrimonio, incluso ya han habido sentencias, por eso quisiera de repente hacer un trabajo más coordinado y nosotros también darles a ustedes la información de cuántas denuncias hemos recibido y ver si es que es la cantidad de denuncias que han ingresado a la comisaría y es la misma que ha ingresado a los juzgados de paz letrado, ¿no? Sí. y en qué está el trámite del proceso, ¿no? Lo que está aquí reflejado es el trabajo que hacemos con estadísticas integradas. La estadística que trabajamos va a ocho modalidades de delito. Solamente nos enfocamos a esas ocho modalidades y esa misma información en la que trabajamos. entendemos que tienen también mucha más información como de repente por temas de accidente o por temas de choques que también hay personas que llevan un proceso. Esas no las contamos ni u otros casos como estafas tampoco no las contamos acá. Esta información es de lo que hace la estadística integrada. Esas mismas ocho modalidades es la que hemos extraído para ver cuál es el proceso del seguimiento y en qué avance ha ido el delincuente hasta dónde podemos saber. Ahora, claro, sí, les agradezco porque justamente nos abren las puertas ahorita para poder continuar con la información y de eso se trata. El día de ayer en la reunión operativa con el sugerente serenado el comandante pasano lo conversaba tomándose esta misma exposición con los jefes policiales con los jefes de serenazgo antes de presentarlo hoy día al CODICEC. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, César, toma nota de todas las observaciones que se han hecho. Hagamos la coordinación con las áreas a ver si podemos hacer el levantamiento de la información del primer trimestre de este año y a ver si a fin de mes hoy día estamos 3 de junio y a ver si a fin de mes podemos volver a presentarla pero ya la refería al 3 de junio y sobre todo las dudas que se han presentado respecto a estas personas que no se hicieron presentes o que tenemos nosotros el desconocimiento de qué pasó y presentemos diferente para ver en qué etapa se están las personas o se les está cortando el proceso para determinar una responsabilidad correcto no sé si hay alguna otra pregunta observación a esta presentación no ok muchas gracias entonces a fin de mes coordinamos para que se pueda exponer nuevamente a continuación la exposición de los jefes de área en primer lugar el señor Oscar Peralta del área uno señor gerente municipal señor miembro del CODISEC vecinos que nos siguen a TV de MiraTV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del 27 de mayo al 2 de junio del presente año servicios especiales se ha cumplido con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo brindando seguridad en iglesias y templos calles con afluencia de público óvulo gutiérrez en los puentes desde las 16 horas hasta las 22 horas a cargo de la brigada canina en la playa de la jurisdicción seguridad en los colegios durante la entrada y salida de los alumnos se han realizado esta semana se han realizado 12 patrullajes en conjunto con el serenajo del distrito de San Isidro sala de orientación y capacitación esta semana hemos visitado 50 locales comerciales con la finalidad de brindarles consejos sobre medidas preventivas y seguridad así como el uso del sistema de alarma silenciosa POS continuando con la campaña basta de engaños en parques y plazas hemos orientado a 140 vecinos y trabajadores del hogar a fin de prevenir estafas y robos a través de llamadas telefónicas el viernes 27 de mayo a las 12 horas visitamos el centro de educación básica alternativa San Agustín sitio en la avenida equipa 4821 a fin de orientar a los alumnos sobre medidas preventivas y seguridad y se les entregó volantes con los números de seguridad ciudadana y de la comisaría de Miraflores el lunes 30 de mayo a las 9 de la mañana acudimos al edificio residencial como Polita ubicado en la calle Mariscal Suque 245 donde se orientó a las trabajadoras del hogar y personal de seguridad sobre medidas preventivas de seguridad así como evitar robos y estafas a través de llamadas telefónicas el lunes 30 de mayo a las 14 y 30 visitamos el hotel San Blas ubicado en la avenida Arequipa 3940 a fin de orientar al personal sobre medidas preventivas de seguridad el martes 31 de mayo acudimos al colegio Alfredo Salazar Soudel ubicado en la calle General Vidal 269 con la finalidad de orientar a los estudiantes a nivel secundaria sobre medidas preventivas de seguridad y también hacerlos participar también hacerlos participar como portavoces para que lleguen estos consejos a sus hogares ese mismo día a las 11 y 40 acudimos al edificio ubicado en malecón de la marina 1132 donde se orientó sobre medidas preventivas de seguridad a fin de evitar robos y estafas a través de llamadas telefónicas el jueves 2 de junio visitamos el colegio aventista ubicado en la avenida comandante espinar 750 a fin de orientar a los alumnos a nivel secundaria ese mismo día visitamos la universidad las peruanas ubicado en la avenida santa cruz 1550 y orientamos a los alumnos sobre medidas preventivas de seguridad continuamos con la orientación a los cambistas de moneda extranjera que laboran en la vía pública operativos hemos realizado operativos de comercio ambulatorio informal labor de vehículos recicladores taxito hormitano en la vía pública en coordinación con el penal de fiscalización de miraflores continuamos con los operativos ropavejeros en el lobo de los gutiérrez y alrededores operativos recojo de parantes con base de cemento que taculizan la vía pública y esta semana se han recogido 22 parantes continuamos con el servicio en los acantilados y malecones del área 1 operativos en apoyo penal policial esta semana hemos visitado 9 obras de construcción verificando antecedentes requisitorias de un total de 161 trabajadores no se registraron novedades en apoyo de efectivo de la comisaría de Mila Flores se realizaron dos operativos de identificación de personas a bordo de vehículos de transporte público el lunes 30 de mayo en la avenida ejército cuara 13 se intervino a 20 vehículos de transporte público sin novedades asimismo el día miércoles primero de junio en la avenida Petitua cuara 48 se intervino 20 vehículos de transporte público no se encontraron novedades continuamos con el patrullaje integrado con el penal policial de la comisaría de Miraflores intervenciones resaltantes el viernes 27 de mayo siendo las 15 y 5 horas penal de serenazgo retiene un sujeto por rojo de celular a una menor en la calle Enrique Palacio cuadra 10 durante su ronda de patrullaje penal de serenazgo es requerido por un vecino que le manifiesta que un sujeto la había arrebatado del celular a su menor hija de 11 años con las características del sujeto el penal inmediatamente procede en su búsqueda logrando ubicarlo a dos cuadras al pescatarse el sujeto trató de huir corriendo siendo alcanzado en la avenida Santa Cruz cuadra 12 donde ha retenido hasta la llegada del penal policial que realiza el registro correspondiente encontrando el celular de la niña y dos más fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores encargos este domingo 29 de mayo en el parque María Reis se retiraron 5 personas determinadas tamborilleros así mismo alrededor de ellos habían 10 personas que se encontraban de visita en el parque esto se culmina a las 20 horas hemos reforzado el servicio intensificado del patrullaje de las unidades móviles por los lugares de afluencia de estudiantes de academias institutos así como por los paraderos cercanos a ellos se ha reforzado el servicio en la avenida Petituar brindando seguridad a los vecinos y turistas que nos visitan instrucción al personal continuamos con la capacitación atonal de serenazgo a cargo del magister señor Hernán Cuba Chávez sobre discriminación y derechos humanos y la instrucción operativa a los serenos recalcándole la función del sereno buen trato al vecino del habitante al distrito conocimiento a las organizas municipales y su estricto cumplimiento ese es todo señor gerente municipal con referencia al área número uno muchas gracias a continuación el jefe del área dos el señor Eudaldo Valenzuela Luna buenos días señor gerente municipal integrante de Codicet vecinos Miraflorinos que nos siguen por Miratv el área dos del veintisiete de mayo el jueves de junio ha realizado el siguiente trabajo operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana lavadores de vehículos puentes acantilados recicladores informales taxistas dormitando parantes o base de cemento se han retirado cincuenta y cuatro parantes libadores servicios diversos por disposición de la subgerencia se continúa prestando servicios las veinticuatro horas en el puente Villena puente mellizo así como la parte baja del puente con la finalidad de brindar seguridad a las personas que transitan por el lugar servicios en la bajada balta en el puente nuevo y en el puente de bajada a las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal CEWE presta servicios en la zona de microcentro centro parques y en el puente y en el puente y en el puente y en el puente servicios en parques central Kennedy Raimondi de la Mor Champañá Letonia Salazar Domodosola Armendariz y Meritón Porras el personal con discapacidad en el microcentro parque Domodosola y el parque Salazar dispositivo de servicio en la calle porta se continúa reforzando la calle porta con personal serenazgo y fiscalización con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se continúa con la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barrancos desde las 18 horas recorriendo las calles de barranco y de Miraflor realizando a las 21 horas personal de serenazgo presta servicios de lunes a viernes en entrada y salida de escolares en los colegios de nuestra jurisdicción charlas a los colegios se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad a los docentes del colegio inicial Nido Aurora Castro Iglesias cito en pasaje Blondet 167 a cargo de la directora del colegio señora Cecilia Fluker se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad a los docentes del colegio inicial Nido Fantasilandia cito en la avenida La Paz 1435 a cargo de la directora del colegio señora Silvia La Torre Osterly se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad a los docentes del colegio inicial Nido Little Me cito en la avenida La Paz 1656 a cargo de la directora del colegio señora Susana Carrillo Álvarez se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad y primeros auxilios a los alumnos y docentes del colegio Sorana de Los Ángeles cito en calle Colón 460 a cargo de la directora del colegio señora Elsa Robles el día jueves el día jueves 2 de junio a las 9 horas del presente a un total de 350 alumnos de inicial primaria y secundaria y 25 docentes de profesores y auxiliares charlas a hoteles y hospedajes se impartió charlas de medidas preventivas de seguridad al personal del hotel El Tambo cito en la avenida La Paz 1275 a cargo del jefe de seguridad del hotel señor Juan Abarca Muñoz el lunes 23 de mayo a las 12 horas asimismo charlas de medidas preventivas de seguridad al personal del hospedaje turístico Imperial Inn cito en calle Bolognesi 641 asimismo al la avenida preventiva de seguridad al personal del hotel Va y Bien cito en la calle Las Dalias 276 a cargo del señor Freddy Vera La Cotera jefe administrativo se impartió charlas medidas preventivas de seguridad al personal del hotel Las Palmas cito en calle Bellamista 320 a cargo del señor Johnny Fopaxi administrador del hotel y charlas de medidas preventivas de seguridad al personal del hotel La Casa de la Nona cito en calle San Fernando 494 a cargo del señor Randol Flores Aguilar jefe administrativo del hotel se continúa con la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS de Visa y Mastercard así como la entrada de edípticos preventivos sobre consejos de seguridad a las peluquerías y SPAT grifos boutique farmacias y boticas restaurantes minimarkes casinos y tragamoneas ópticas y sasterías operativos con la PNP personal de Serenago en coordinación con el comandante Jorge Maguiño Porras comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a siete constructoras y un total de 250 trabajadores sin novedad operativo operativo de alcoholemia se realizó en conexión con el comisario de Miraflores de 22.50 a 0.03 horas en la calle Berlín cuadra 4 a vehículos con unas polarizadas y falta de aumentación interviniendo a 180 vehículos poniendo a disposición seis vehículos dichos operativos se realizó el día sábado 28 de mayo del presente año operativos de control y orden se continúa diariamente con el operativo de control y orden con personal de serenazgo de 0.00 a 0.03 horas orientando el retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles del arco bonilla porta las pisas calle chel berlín paula camino malecón de la reserva capacitaciones se continúa con las capacitaciones a los cambistas formales a los módulos de ventas autorizados se orienta a las madres de familia y empleadas del hogar para que estén prevenidas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos dicha orientación se realizó en el parque de militón porras el lunes 30 de mayo a las 16 y 30 horas acciones meritorias el día viernes 20 de mayo a las 15 horas personal de serenazgo hizo entrega de un maletín color plomo conteniendo en su interior instrumentos musicales al señor rey salprenso villenzo de nacionalidad argentina el cual dejó olvidado en las imitaciones de la calle Manuel Bonilla cuadra 1 agradeciendo la labor del personal intervenciones con capturas con el apoyo de la pnf se efectuaron 5 capturas el día viernes 20 de mayo a las 17 y 38 horas personal de serenazgo capturaron a un tendero identificado como Carlos Alberto Hernández Huidagro quien murtó una jarra eléctrica valorizada en 400 soles del establecimiento comercial Te Quiero T ubicada en la avenida 28 de julio 560 fue puesto a disposición de la comisaría Miraflores el día sábado 21 de mayo a las 5 y 30 personal de serenazgo capturó a un sujeto vestido de mujer en la calle Paula Camino cruce con calle Libertad identificado como Elías Chávez Francisco quien minutos antes surtó un celular marca Samsung Galaxy de propiedad del señor Andrade Deniz Van de nacionalidad argentina fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el sábado 28 de mayo a las 14 y 37 personal de serenazgo capturó a dos sujetos que se desplazaban en un vehículo de placa DUN 091 marca Renault de color rojo en la calle Madrid cruce avenida Jorge Chávez identificados como Wilber Omar Álvarez de 34 y Alan Ronald Divieso de 29 ambos del distrito del Callao que minutos antes intentaron hurtar accesorios de vehículos autopartes se encontró dos llantas en la maletera dos llantas en el asiento posterior y herramientas mecánicas fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 31 de mayo a las 13 y 25 personal de serenazgo capturó a un sujeto en la bajada alta cuadra 1 identificado como Robain Poza Alvarado de nacional cubana que minutos antes arrebató un celular de última generación en la calle ser cuadra 2 de propiedad del señor Fernando Lazo fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores y el día miércoles primero de junio a las 20 y 30 horas personal de serenazgo capturó a una femnia en el pasaje San Ramón 236 local Pizabar que minutos antes surtó una mochila conteniendo en su interior una laptop y dos celulares propiedad del señor Santer Pieter de nacionalidad holandesa fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores en las charlas de personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 del turno de tarde de 14 a 14 y 30 y saliente del turno de mañana de 15 a 15 y 30 horas haciéndole conocer las incidencias delictivas del 26 de mayo del 1 de junio recomendaciones generales decálogo de valores y puntualidad faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y felicitaciones a los serenos por buenas intervenciones en el auditorio del estadio Manuel Bonilla cito en la avenida del ejército cuadra 11 cuadra 13 Miraflores eso es todo hasta el momento señor gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 2 sí por favor buenos días es específicamente sobre el área 1 y área 2 he recibido bueno quejas las personas los vecinos me han dicho de que que sucedió con estos operativos que ustedes hacían para erradicar los carros mal estacionados y los carros que están como dicen que no tienen dueño están abandonados porque nuevamente se están viendo esos carros en las calles entonces ustedes habían quedado en que iban a coordinar con la comisaría para poder erradicarlos o sacarlos ¿no? esa es mi pregunta sí, mire estos operativos están a cargo de la subgerencia de movilidad urbana no los ve específicamente Serenazgo y también a cargo de fiscalización entonces Armando por favor cuando acabe la reunión para poder informarle a la señora cómo va este tema ¿ya? si mal no recuerdo hemos bajado creo que cuando empezamos con esos operativos me parece que habían 180 autos abandonados más o menos ¿no? y ahora estamos en menos de la mitad pero a ver si podemos conversar con la señora lo que pasa es que hay un tema legal ahí a través del cual nosotros podemos este llevar al depósito en base a las normas que tenemos cuando un carro está abandonado más de después de siete días se notifica sí pero sabe que lo que pasa es que un carro está abandonado cuando está siete días en la vía pública pero si el carro lo mueven de una vereda a la siguiente se corta la notificación o durante los sesenta días en que ha sido notificado se corta el procedimiento entonces no podemos llevar un carro al depósito si es que sucede esto y más de cien carros entonces entre que han sido llevados al depósito y han sido sacados del distrito pero ahora le puede informar el detalle que también conoce el número de notificaciones que se han impuesto a este tipo de vehículos y los que están los autos que están mal estacionados la municipalidad a través de fiscalización solo puede aplicar una sanción administrativa municipal a los que están sobre la vereda o están obstaculizando una rampa la municipalidad no tiene la potestad para aplicar una infracción a quienes están cometiendo una infracción de tránsito y eso lo hace la policía de tránsito entonces es verdad que hay muchos carros en línea amarilla por ejemplo a los cuales les ponemos un sticker a través de nuestra sugerencia de movilidad urbana pero no podemos aplicar una sanción alguna otra pregunta no ok muchas gracias señor Valenzuela a continuación el jefe del área 3 el señor Juan Pinsas buenos días señor gerente municipal integrante del COICEJ vecinos que nos siguen por MiraTV en el área 3 continuamos con el patrullaje integrado con la policía nacional serenazgo del distrito de Surco y serenazgo del distrito de Surquillo asimismo diariamente se están haciendo operativos para detectar parantes de madera con base de cemento habiéndose recolectado durante la presente semana 23 de ellos en los horarios de entrada y salida el personal de serenazgo está supervisando la tranquilidad en el traslado de los escolares de los colegios emblemáticos los operativos basta de engaños también son continuos para evitar de que pese a la rotación y cambios a veces que hay de empleadas trabajadoras del hogar no puedan ser sorprendidas por personas que utilizan esta modalidad delictiva los operativos de construcción civil y moto lineal en apoyo a la policía nacional también se han estado realizando durante la presente semana cuyos resultados han sido justamente expuestos por el señor comisario San Antonio el día de hoy dentro de las actividades que se han realizado hemos encontrado a tiempo un sereno pudo detectar que una cochera había sido dejada por el propietario del domicilio abierta y expuesta a cualquier persona ajena se prestó un servicio hasta la llegada del propietario quien quedó sumamente agradecido por el trabajo de serenaje a la altura de la cuadra 7 de la avenida Ricardo Palma frente al parque de tradiciones se encontró un paquete conteniendo sábanas pertenecientes al hotel Ariosto se hicieron las coordinaciones del caso para la respectiva entrega asimismo en la cuadra 4 de la calle Genaro Castro Iglesias se encontró una mochila escolar también se pudo ubicar a su propietario siendo el padre del menor dueño de la mochila quien se acercó a recoger y encontrando todo en orden en su interior en horas de la madrugada perdón en la intersección de la avenida Benavides con República de Panamá un delincuente intentó robar del interior de un kiosco ubicado en esa intersección un monedero siendo sorprendido por el sereno de servicio quien lo persiguió lo llegó a alcanzar y evitó que se diera la fuga subiendo a un vehículo de transporte público llegando inmediatamente a la policía nacional para trasladarlo a la comisaría de San Antonio asimismo en horas de la madrugada en la calle Javier Fernández un delincuente intentaba robar accesorios de un vehículo también fue sorprendido por el sereno de servicio y al darse a la fuga lo persiguió hasta los límites con el distrito de Surquillo llegando a alcanzarlo en la calle San Pedro donde también pidió apoyo llegando de inmediato a la policía nacional para trasladarlo a la comisaría de San Antonio demostrando el conocimiento de la zona que patrulla un sereno detectó de que había un vehículo que no era de ninguno de los vecinos de la zona solicitando de inmediato la información a la central alerta Miraflores quienes con la buena data que poseen comunicó que el vehículo había sido robado el día 8 de mayo del presente año y tenía orden de captura por ese motivo se pudo identificar al propietario y se trasladó el vehículo a la comisaría San Antonio donde se hicieron ya las coordinaciones para ser puesto a disposición de la diprobe los 10 mandamientos del sereno Miraflorino procedente de la gerencia se ha recibido un banner donde presentan un decálogo que más que mensajes no solo reguladores también son motivadores para mejorar la actitud de nuestro personal y así también se refuerza aún más la diaria instrucción de ellos para la buena atención a los vecinos a continuación no sé si se han instalado el audio vamos a ver simplemente una síntesis de cómo durante las tres formaciones diarias se les está haciendo esta motivación y esta aprehensión de conocimiento a los serenos del área 3 por favor 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7. hör 6. orientaré a la persona con itens y e institución 7. y esto quiero tolerar con más fuerza 10. Esto fue justamente realizado en presencia de nuestro gerente Que había realizado una visita inopinada en ese día Eso es todo señor gerente municipal Muchas gracias, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 3 Muchas gracias señor Pinsas ¿Algún otro comentario sobre algún tema? Entonces vamos a someter a votación la reunión descentralizada Que propone el gerente de seguridad ciudadana Se llevaría el día 17 de junio del presente En el parque Carlos Alzamora de la zona 14 del distrito Que está ubicado entre las cuadras 19 y 20 de la avenida Tomás Marzano Esta reunión sería el viernes 17 de junio a las 8 de la mañana en dicho parque Si todos están de acuerdo por favor sirvase levantar la mano ¿En contra? Ok, aprobado por unanimidad Muchas gracias ¿Algún otro tema? Si no hay más Entonces una vez más terminamos esta reunión Insistiendo con el tema de la seguridad el día domingo Tanto a nuestro serenajo como a la policía nacional Y nos vemos el próximo viernes ya con el alcalde Buenos días, gracias 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 Gracias